José Andrés Caballero ayer realizó su entrada triunfal a Soy el Mejor. De la mano de quien se dice, se cuenta y se rumora, es su gran amor, la bailarina Yahaira Cruz. ¡Bienvenido! ¡José Andrés Caballero! Ellos disfrutaron su momento y están muy contentos por su regreso. Increíble, increíble, tener el recibimiento de tanta gente linda, volver a un lugar donde fuiste feliz es vacancísimo y saber que todavía tenemos una causa social que apoyar nos tiene más aún contentos. Y regresas al estilo de Karol G. Pero ¿sabes qué? Han dicho Karol G como el referente. No, pero mi referente te voy a celebrar no fue Karol G, el mío fue Jared Leto, el actor, claro. Yo no sabía que Karol G tenía así hasta que vi una foto de TC que subió de Andreina. Que le dice, no puede ser que Karol G tenga el mismo color que me acabo de pintar. Pero se queda increíble. No era el referente, pero gracias, gracias, gracias. Y la gran bailarina, y la novia, ¿cómo se siente? No, 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 no. No, no, no. Pero hay mucho coqueteo entre ustedes, chicos. Yo veo feeling, veo incluso, amigo, que tú, mientras no estabas acá en Soy el Mejor, o sea, estabas con ella en la academia, practicando baile. Y yo decía, guau, o sea, realmente el amor tanto lo moví. Porque tenía que prepararme, o sea, si sabía que tenía que volver acá a las pistas de Soy el Mejor, no podía volver igual de como me fui. Así que decidí prepararme, decidí coger clases de salsa y otro género por ahí. Pero nada, o sea, de a poquito, de a poquito vamos a ir contándolas las cosas. No podemos votar todo ahorita en la primera... Y regresas con tu bailarina y con tu buena amiga. Con una gran partner. Partner no solamente en Soy el Mejor, sino una partner, una compañera que ha sido bien bacán, que ha mostrado un sentido humano bastante bonito, bastante interesante, y que, nada, nos hacemos buena compañía y nos sentimos bien. Definitivamente soy el mejor a ustedes y los unió. Es que aquí nos conocimos. ¡Por eso! ¡Por eso! Soy el mejor a los unió. Sí, obviamente, como partners. ¿Cómo te sientes con José Andrés? ¿A quién soy? O sea, esa amistad, eso que hay, yo sé que ustedes no lo quieren contar, pero mis venenitos informantes me han dicho que ya hay amor y que pronto lo van a confesar. Nada, somos buenos partners. Él es un excelente, excelente, excelente partner. Hemos trabajado full, incluso ahorita que en estos dos meses de vacaciones hemos entrenado poco, él ha hecho clases. Yo también me mantuve en clases y entramos bien, a vernos con fuerza como debe ser. Vas a hacerlo ganar, porque tú vas a decir, comprometete en el baile. Obviamente. De boca en boca, Silvana Torres.